muy buenas vamos a esperar que corremos unos segundos saludar nuevamente muy buenas aquí volviendo con los videitos de insania insane666 vamos aquí estamos nuevamente esperando a tres minutos de que comience una nueva beta de lo que es guerras mundiales esto todavía está en modo beta todavía estaba aquí a la espera así que le comienza a mostrar de qué se trata las guerras mundiales el listado de cambios se vienen ahora a las el 30 de abril a las 16 universal time time clock así que vamos a estar aquí expectante vamos a estar a la guerra mundial directo y nos esperan 2 minutos con 26 segundos son partidas que tienen diferentes escenarios en este caso se utilizan los escenarios más grandes porque aquí tú tienes que ir conquistando por sectores en lo que es creo que son partidas de 32 versus 32 a medida de que esto se libera y podemos ingresar ahí vamos a entregar más detalles pero mientras tanto la guerra mundial es tan abierta y estamos esperando a dos minutos de que poder ingresar a esta nueva beta con fecha 30 de abril como ellos mil acá en chile en chile chilombia no chile aquí hay muchos amigos extranjeros así que salud para todos los hermanos amigos pueblos latinos yo desde chile le abro fuertemente les doy un abrazo las manos y bienvenidos sean los que estén por estos lados así que ya no ya no se espera un minuto con 20 nosotros vamos aquí hace nuestra preparación este vídeo lo vamos a exigir unos segundos más así que eso no podrían creo yo ya liberar y poder utilizar ciertas plantillas ciertos ver ciertas naciones para ver qué es lo que entra en juego yo de la última vez que participé en esto estaban diferentes clanes dentro de una dentro de un bando aliado enemigo y esos son los que los marcadores han tenido a cabo a ciertos puntajes un ranking y todo no ha sido mucha las betas no han sido mucho no hay operaciones activas ya esto ya cumplió todo el tiempo estamos ya esperando y la guerra mundial hay tres horas para guerras mundiales así que no van a estar activas durante un tiempo en que podemos participar operación no operación no disponible operación no disponible a todas las batallas no hay países participando actualmente no hay batalla activa esto en cualquier momento se libera hay que esperar a la gente que entra partida esto va a durar tres horas vamos a esperar que comiencen vamos a ver aquí en las batallas y guerras mundiales los marcadores no hay batallas activas nosotros tenemos que buscar las batallas activas para poder ingresar servidores vamos a poner todos los servidores esto es por batalla vamos a darle unos segundos al tío geijing ya que comiencen las batallas ya en pleno la operación no disponible está operación norway en así que vamos a esperar para que las operaciones comiencen les decimos estos son las guerras mundiales prueba beta hoy día miércoles 30 vamos a estar expectantes vamos a ver si podemos entrar con los con los aliados con estados unidos versus alemania vamos a ver si podemos entrar con los con los aliados con estados unidos versus alemania vamos a buscar información mientras tanto vamos a tratar de llevar a ustedes a guerra mundial vamos a buscar información en youtube mm y vea Ah, espera un momentito. Vamos a jugar Thunder, darnos información en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. No tenemos información, el mundo gira y gira, batallas, aún no hay nada activo. Ahí estamos, está lista la actividad, el escuadrón participando. Vamos a ver si podemos también invitar a los Aos. Amigos, acá en Discord. ¿Qué hay? Total, abrí cuenta. ¿Qué tal, Zano? ¿Cómo va? Aquí estamos en Guerra Mundial, creo que se puede invitar, no sé, porque veo que hay un escuadrón por lado. Así que esto se está moviendo. Esto está avanzando, está avanzando lo que es la artillería del equipo RFX. Y hay una batalla en este momento. Vehículos disponibles. Buenas. Voy a entrar, creo. De nada, ¿viste que el tram sirve? Maldito. ¿Les puedo compartir el link? ¿Sí? Oh, puta. Detrás, detrás, de ahí mismo, de ahí mismo. Pero no sé cómo enviarle. Ah, espera, esto no se... Bonitarno, mándale. No, me mató un CT-72, nada que ven. Ahí, general. No sé si pueden entrar, haganle clic. Yo creo que yo puedo, porque yo estoy... Yo soy el... El que transmite, porque está en mi PC. No sé si le llega el link. A ver, se va a ver. No, 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 no está disponible. No está disponible, me dice. Ah, pero de repente es porque no tengo la cuenta iniciada. Espera. AIR DOMINATION, CONVOY. Están siendo jugados. En aviones. Yo me puedo unir a esta batalla en 3 minutos más. Puedo llevar el M18, el M4-A3-A2, M4-A1, M10. Yo creo que con ese... En ese BR... Ah, tengo que cambiar vehículo. ¿Y el BR más alto, 10-0, no se puede? No, es hasta 5-0, es guerra mundial. O sea, tiene que ver... Son como... Algunas de las batallas que hubieron en la segunda guerra mundial. Pero es como por zona, conquista, sectorizado. Solo vehículos tierra para llevar. No hay opción para... ¿Te asustaste? Mira, les comparto el link. A ver, déjame ver si puedo quitar un... Es que lo tengo privado. No listado. Los cambios se han guardado. Vuelvan a chequear el link que les envié. Se ve, ¿o no? A 20 segundos no entra la partida. Es convoy. A ver, actualizar. No me dice que puedo entrar. Ahí está, lo oculto. Me puedo unir. 46 duración de la batalla. Puedes unir... Puedes unirse a la batalla. Batalla y discursos para unir. ¿Y no puedo unirme? No está balanceada. Necesita más balance para los... Alemania, eh. No puedo cambiar de país. Puedo mantener. Dominación. Batalla en cola. Dos minutos para entrar en esta. Está desbalanceado. Aquí vamos a entrar a esta. Que se ve que hay... Mira, por un lado hay 12... Cáchate que la cantidad. 12. Hay 30, 46... 80 guepar. Vuelvete loco. 80 guepar. Imagínate eso disparando al aire. Lo... A ver, vamos. A lo mejor para que sea un bug de launcher. Como lo a veces hay personalizado. Igual, adelante estoy en un tanque. Sí, lo mataron ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, aquí hay 75 versus... Oh. Ya vos desmentar. Pues si yo quiero jugar aquí en esta cosa. Dos minutos 51. ¿Cuál era? Esa. Dominación. En ese ya está balanceado. En el otro, el Jack Tiger con el Jack Panther. No, ya... Como era que decía que ya murió. Yo no los tengo. Mira, un Jack Panther. Versus M15, M4-A2, M36, M18, M4-A3-2, M10, M4-A2. Nascorm. Está ahí cerca. No me puedo hacer nada. Soy un guepar. Disparo en las orugas. Dibujo en las orugas. Air Domination. Eso me permite entrar. Y también hay pelotón de infantería. Por 10. ¿Puedes entrar ahora? A ver, voy a entrar al... A esta hueá del... Cambiar al avión. P-51 de 30. El que se puede... Se puede llegar un avión. Ahí no lo tengo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo donde le he parado a 5. No, no tengo el avión requerido. Y ese me permite entrar a batalla. A ver, batalla. Uniéndome. Ah, me lo dan por defecto. Vamos a ir al aéreo. Ya que no se puede entrar en nada. Quedan minutos para no estar dando bote. Fuimos a un aéreo. Carga mínima. Sale ilimitado. Sin carga. No tengo... No tengo nada para llevar del vehículo. Tiene, sí, un coste por... Por reposición del vehículo. Entra con el aire. Es... No sabe si es mecánica de arcade. Pero se podrá ver con el molinabilidad. Es real. Murió el D-64. Está echando. Ya murió el D-64. Un coste. Acaba de salir algo del radar. No sé qué le quede. Somos BF-109. ¿Qué? 14 versus B-51. ¡Helicóptero! ¿Dónde? Vas a retirarme. Entra ahí. No voy a ir. En medio de la batalla ahí. Arreglándolo todo. Vamos con ese frontal. ¡Bájalo! Vamos con ese frontal ahí. Nos vemos en el informe. Vamos con ese frontal. Vamos con ese frontal. No. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Por qué no! ¡Si venís más rápido! ¡Vamos! 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 ...hablar ¡Vamos! ¡Vamos! Puedo pillar Puro sufrimiento 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 Muerto 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 Puro sufrimiento 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 Puro susceptibility Puro usare No puedo con ustedes. Mira, de eso estoy hablando. Mira, de eso estoy hablando. Al menos estoy hablando. No puedo con ustedes. Mira, pero como? Cómo? Cómo pueden hacer eso? Nada ha pasado. De eso se ha ido. De eso se ha ido. De eso se ha ido. A la izquierda. De eso se ha ido. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Estamos ya. Esta se ganó. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.